bienvenidos a mi canal si es primera vez que ves mis vídeos te invito a que te suscribas activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo bueno y también quiero darles las gracias a cada uno de mis suscriptores que ven mis vídeos muchas muchas gracias por estar aquí les deseo una feliz navidad a cada uno de ustedes y los dejo con un corto vídeo aquí mi mamá está haciendo unos ricos puñuelos y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.